Hoy en TV Notas TV, concentrado en tener una mejor calidad de vida y salud, Juan Osorio nos confesó que tiene una alimentación sana después de su diagnóstico de diabetes, por lo que ya bajó de 82 a 72 kilos. Rosana Najera quedó en el pasado, o al menos eso fue lo que dejó entre ver su ex Jorge Luis Vásquez, pues lo vimos con Lourdes Figueroa, ex participante de la isla y con quien anda de romance. Jorge D'Alessio siguió los pasos de Marichello, y en una reciente presentación se notó con una evidente transformación, pues ya bajó de peso, gracias a la dieta rigurosa que siguió después de su cirugía de vesícula. A pesar de las evidencias de que había algo más que amistad entre Eleazar Gómez y Ana Paola desde 2010, fue hasta hace unos días que ella aceptó que sí fueron novios, aunque dijo que por ahora está soltera. Rumores y supuestas fechas de presentaciones entre Alejandro Fernández y Luis Miguel, para una gira juntos, fue lo que terminó hartando al potrillo, por lo que él mismo aclaró que no trabajará con el sol. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter en arroba tvnotasmx, y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, diagonal revista tvnotas. Esto fue TV Notas TV. ¡Suscríbete al canal!